¿Qué es la mediocridad frente a éxito? Mediocridad frente a éxito. Las personas mediocres, las personas que se quejan, las personas que culpan a terceros, culpan al gobierno, culpan a la crisis, culpan a su entorno, de su situación personal, salen, se relacionan y hablan con personas afines a ella. Las personas que tienen ambición, las personas que tienen objetivos en la vida, las personas que quieren aprender, que tienen una ambición por ganar más, por llegar más lejos en la vida, se relacionan con personas afines a ella. Y esto es así porque una persona que tenga una gran autoestima, una persona que tenga una gran ambición, no se va a sentir cómodo con personas que sean pesimistas. Y al igual que una persona pesimista se va a sentir más cómodo con personas pesimistas. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que si una persona se relaciona con dos perdedores, acabará siendo perdedor. Al igual que una misma persona que se relacione con dos personas ganadoras y sólo esté con esas personas, acabará por la inercia acabando siendo un ganador. Con esto quiero decir que es normal que nuestro grupo de personas con las que nos relacionamos, en el caso de que vayamos incrementando, es decir, que vayamos mejorando nuestros conocimientos, que incrementemos nuestros objetivos, nuestra ambición, vaya cambiando. El mío fue cambiando progresivamente y cada vez voy conociendo más personas afines a mí, personas que tienen ambición, personas que tienen grandes objetivos. Y esto es lo que hace evidentemente que el sumar personas que tienen esos mismos objetivos hace y te ayuda a que tú mismo puedas conseguir mayores objetivos. Y quiero decir una frase, destacarla, que escuché a uno de mis asistentes en algunas conferencias, que me dijo, Alberto, yo si emprendo y pierdo, ¿qué pasa? Puedo fracasar. Ya le dije, no tengas miedo en que si emprendes puedes fracasar. No hay esa duda, porque ya has fracasado si no empiezas a emprender. Es decir, el que no intenta algo por miedo a perder, ya ha perdido. Una persona que lo intenta y fracasa una vez, lo vuelve a intentar una segunda, una tercera vez, una cuarta, una quinta. Y afortunadamente para la gente ganadora los números son infinitos. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay infinitas formas de intentarlo hasta que lleguemos a tener el éxito. Una persona que no lo intenta previamente ya ha fracasado. Recordemos que el ganador no tiene miedo a ganar y un perdedor se siente cómodo porque le da miedo ganar. Entonces, defínete a ti mismo y ten muy claro si quieres mediocridad en tu vida o si quieres éxitos. Tienes que decidir tú con quiénes te relacionas.